Teodoro González y Zulupo Amena se en dereje, bae pico mere Tajana de Zunerupe, taller ure nereje Erre son venan a ver, baeikore jarota Himalaikore pensabete, añame en da, katuñame Música Amena se en dereje, baeikore pensabete Porque se no haya pura, baeikore pensabete Amena se en dereje, baeikore pensabete Música Me voy de la ceinura, la otra na y pota beina Me hice agua na copa beina, hay jugo de hundir Hay a poner hogar a mí, y vos te deseo llere Y hupe yeiko anwa, baeikore pensabete Música 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 Música